Evidentemente la cuestión salarial docente ha empeorado. Nosotros vemos que hay muchas posibilidades de solución a la misma. El gobierno de la provincia cuenta con presupuesto, cuenta con el apoyo del presidente, y esto hay que ordenarlo definitivamente. Lo que hay que decir es que los salarios hoy, a los docentes no nos alcanzan para terminar a fin de mes, que tenemos graves problemas, hay compañeros que tienen que sacar créditos, los horarios para terminar el mes. Y bueno, la respuesta está al alcance de la mano de la gobernadora. Nosotros seguramente a partir de mañana vamos a seguir las reuniones con las otras organizaciones sindicales, que tenemos los mismos problemas, algunos más agudos que otros, pero tenemos los mismos problemas, y vamos a seguir avanzando en un plan de lucha que tenga que ver para revertir esta situación. Nosotros queremos colaborar con este gobierno provincial, pero no se puede, no se puede porque la negación es muy grande. El gobierno de la provincia cuenta con un 42% más de presupuesto que el año pasado, o sea que el último año del gobierno de Scioli. Pero además cuenta con el fondo de reparación histórica y la gobernadora fue a hablar con diputados en la Cámara para poder recuperar la coparticipación. Son ingresos extraordinarios que merecemos todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, porque merecemos una mejor calidad de vida. Y de eso se trata. Entonces, tenemos todas las condiciones para mejorarlas. Tenemos una gobernadora que es joven y, bueno, tiene que poner en marcha a la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál sería el rol que tienen que jugar los docentes en este plan de lucha que vos me planteás? Lo que van a hacer los compañeros es en la asamblea, en la asamblea de escuelas, y después trasladándola al sindicato, van a discutir un plan de lucha que empezó ya el 11 de mayo y va a continuar porque las respuestas no están. Tienen que reabrir la paritaria, la gobernadora la tiene que reabrir, corresponde, porque las paritarias fueron discutidas bajo una idea, una promesa del Ministro de Economía Nacional que la inflación no iba a pasar del 20 al 25. Hoy cambió toda esa realidad. Entonces, hay que cuidar a la gente. Se gobierna para la gente. La economía tiene que estar al servicio de la gente. No en contra de la gente. Bueno, y por último, cuéntenos qué expectativas tienen, si creen que realmente puede suceder este aumento que están reclamando. Bueno, los compañeros están decididos a luchar. La medida de fuerza del día 11 de mayo fue contundente, fue muy importante. Hoy en el debate, en el diálogo que tuvimos en esta reunión, los compañeros en todo momento ratifican la decisión de seguir adelante. Bueno, esto está en el sindicato como instrumento para lograr los objetivos que nosotros nos planteamos. Seguramente el día 3 de junio, en reunión de delegados, resolveremos los pasos a seguir, pero seguramente los afiliados van a profundizar la lucha y se van a sumar docentes que no están afiliados a ningún sindicato. Y hoy acá se discutieron muchísimos temas, como por ejemplo los cobros indebidos de médicos respecto del IOMA. Se discutió también acá la prosecución de las comisiones técnicas salariales, de la paritaria. Y bueno, esperamos que la gobernadora, como decía Miguel recién, atienda ese reclamo y resuelva una vez por todas esta situación.